Como han dicho, soy Jeff Ladovich, director de emergencias y operaciones en la OIM y voy a ejercer de moderador. Vamos a brindar a los ponentes unos 10 minutos para que nos presenten sus ideas y experiencias y después abrir el turno de intervenciones para que el público formule observaciones y preguntas. ¿Por qué seleccionamos este tema para el diálogo internacional? Bueno, porque trabajamos para brindar asistencia humanitaria en entornos de crisis en todo el mundo, algo que en el mejor de los casos solo es complejo. Las restricciones a los viajes y los controles para prevenir la enfermedad han complicado las cosas aún más que en tiempos normales. Estamos trabajando en más de 2.000 entornos afectados por conflictos. Además, en muchos países se han pasado por alto los desafíos con que se topan los migrantes y los desplazados internos. Nos hemos visto abocados a ajustar y a cambiar nuestra manera de proceder. Ahora, transcurridos 18 meses desde que se inició la pandemia, nos parece un buen momento para hacer balance de las medidas que han surtido efecto y las que han sido ineficaces. Esperemos que este debate nos permita intercambiar experiencias. Vamos a referirnos a cómo la pandemia ha transformado la asistencia humanitaria, la vulnerabilidad acusada a la que se han visto abocados los desplazados internos y los migrantes por culpa de la pandemia, cómo están evolucionando los datos y la manera en la que utilizamos en entornos humanitarios y los ajustes innovadores para la prestación de asistencia. Tenemos con nosotros al señor Diego Beltrán, director general, enviado especial, mejor dicho, el director general para la respuesta regional a la situación en Venezuela de la OIM. También la señora Guntay, coordinadora adjunta de programas del Departamento de Migración y Servicios de la Medelluna Roja Turca. El señor Christian Mulamba, director de país en la República Centroafricana, de International Medical Corps, y también invitado especial, secretario Moshin, ministro de Gestión de Desastres y Socorro en Bangladesh. Muchos migrantes han abandonado Venezuela por la inestabilidad económica, la crisis humanitaria en curso y los disturbios. Esa situación es muy específica en el continente americano. Esto durante la pandemia. Diego Beltrán ha estado en la vanguardia de esta actuación. Ha abogado a favor de estas personas que estaban en tránsito cuando se cerraban las fronteras. ¿Cómo ha afectado la provisión de asistencia humanitaria la pandemia de COVID-19 para los venezolanos que habían abandonado su país? Tiene usted sugerencias sobre cómo se puede adaptar el sistema de financiación y, de respuesta ante las crisis, a estas nuevas realidades. Diego, tiene usted la palabra. Adelante. Muchísimas gracias por sus amables palabras de presentación. Voy a intervenir en español para hacer mi presentación. Voy a intentar brindar respuesta a sus preguntas, enmarcando asimismo el contexto para analizar cómo debería haberse brindado esa asistencia humanitaria. En un contexto que se mantiene. Voy a intentar compartir con ustedes mi pantalla. Parece que sí. ¿Me podrían confirmar que ven la presentación? Dice el orador. Sí. Sí, la vemos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alrededor de más de 4 millones de venezolanos y venezolanas habían salido del país y se encontraban en 17 países de Latinoamérica y el Caribe. Antes que empezara el COVID, estamos hablando alrededor de los primeros meses del año 2020. Los países que han acogido más venezolanos, naturalmente Colombia, que tiene una frontera muy extensa, Perú con también un millón de personas, Chile, Ecuador, Brasil. Y también importante presencia, números menores, pero importante presencia en el Caribe y en Centroamérica y en el conocimiento. Las rutas más usadas, y esto continúa siendo cierto, pero con la variedad de que por el cierre de fronteras, la mayoría de los cruces son por pasos irregulares. Entonces, pueden ver en el mapa la más dinámica de las vías del corredor andino, como es conocido, que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Llegando incluso al coro sur. A rutas en Brasil, directas a través de Pacaraima, también zonas fronterizas con Venezuela. En el Caribe, básicamente rutas marítimas, con grupos importantes de venezolanos que han llegado a Aruba, Curaçao, Tobago, Guyana. Y una ruta que en este momento es muy mencionada en los medios y en las discusiones, que es el Darién. La ruta del Darién en Panamá, que tiene condiciones específicas de tránsito a través de zonas celuáticas. Para responder a esta situación, el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Gutiérrez, nominó a la OIM y a la ACNUR, le pidió a la OIM y a la ACNUR que colideraran esta respuesta. Y fue en esa respuesta que OIM y a ACNUR, en una decisión conjunta, crearon un mecanismo innovador que ha sido una plataforma regional de coordinación, que está basada en Panamá y cubre los 17 países que reciben personas venezolanas. Alrededor de esta plataforma coordinan 159 organizaciones de Naciones Unidas, ONGs en un 90% Y también un representante especial conjunto fue nominado, el señor Eduardo Stein, el vicepresidente de Guatemala. Se creó una estructura con nueve sectores, plataformas nacionales en ocho países, plataformas subversionales y ustedes pueden ver en la pantalla los distintos sectores de respuesta que son los que normalmente se tienen en una emergencia de este tipo. Como Chef mencionaba, el director general nominó como enviado especial y establecimos una oficina específicamente en Panamá para dar seguimiento a esta situación, a esta emergencia. Ustedes pueden ver en pantalla algunos de los roles que esta oficina de la OIM en Panamá tiene. Esto era ya una circunstancia difícil, con un grado de vulnerabilidad muy alto, los venezolanos y venezolanas. Pero el impacto del COVID ha sido devastador. Ha multiplicado las vulnerabilidades, ha creado situaciones mucho más problemáticas. Como sucedió en la mayor parte del mundo, en pocas horas las fronteras de los países se fueron cerrando, sin mayor coordinación entre las distintas medidas, pero coincidiendo en cierres totales o marciales de las fronteras. Esto produjo inmediatamente que la población venezolana que se encontraba, los refugiados inmigrantes que se encontraran en los países y que en su mayoría trabajaban en la economía, en el sector informal, fueran perdiendo toda forma de empleo, toda forma de ingreso. Fueron desalojados de sus casas, perdieron cualquier posibilidad de acceso a educación, a salud. Sin posibilidad de adaptarse a las nuevas normas de distanciamiento social y a las necesidades de la gente. Y en una situación muy particular, ya que seguía habiendo ingresos a los países receptores, como personas que retornaban a Venezuela, pero la mayoría de estos por vías irregulares, por torches, por caminos inmargulares, poniéndolos en un gran riesgo de ser víctimas de trata, víctimas de tráfico. Y mencionaría como un factor que comenzó a crecer muy difícil, que hizo las cosas más complicadas en las manifestaciones de xenofobia y de discriminación hacia los migrantes y los refugiados. En esta pantalla pueden ver algunos datos de distintos estudios, ustedes los pueden leer, yo no voy a repetir, pero básicamente mencionan porcentajes arriba del 80 y 90 por ciento que perdieron su empleo, que fueron desalojados. Y en un contexto en que la COVID-19 fue avanzando en forma muy importante en Latinoamérica y el Caribe. En este momento se cuentan con 5 millones de casos reportados, un millón y medio muertes, y con muchos de los países que han estado entre los principales países del mundo afectados por la COVID-19. En este momento la situación comienza a mejorar. Nueve de los 17 países han pasado al 50 por ciento de vacunación. Sin embargo, no podemos ignorar que la piramide del Caribe abarca el 20 por ciento de los casos de COVID en el mundo con especial atención. En este contexto, los países, los sectores, tomaron algunas acciones. No quedaron inmóviles, no fueron indiferentes a la situación de migrantes y los migrantes. Muchos de ellos, por ejemplo, con Perú y Ecuador, renovaron las visas, hicieron automáticas renovaciones de visas y sustituyeron los periodos de caducidad de visas y de permisos para que no fueran expulsados los migrantes y los refugiados. Y pienso que en esta sección ya empezamos con unas, no recomendaciones, sino acciones concretas que se desarrollaron en el marco de la pandemia. Países como Colombia, Argentina, emitieron decretos para superar los desalotes. Algunos países, como Brasil, desarrollaron un subsidio universal para sus nacionales, pero también incluyendo a migrantes y refugiados de todas las nacionalidades. Países como Perú, Argentina, Chile, incluyeron, pidieron permisos temporales a venezolanos, médicos y profesionales de salud para participar en la respuesta de COVID. Y se iniciaron algunos procesos de regularización. Mientras tanto, esta estructura que el secretario general le había pedido a OIEM y ACNUR, estructura humanitaria que trabajara, adaptó su respuesta a las necesidades del COVID. Entonces, el fortalecimiento de los programas de CBI, Cash-Based Initiatives, se transformó en uno de los mecanismos más importantes. El apoyo a las organizaciones de la diáspora venezolana, que ayudaban a dar, apoyan la ayuda humanitaria y la contención de sus compatriotas. La ayuda a incrementar y ampliar las facilidades, la infraestructura de salud. Y establecer centros centros para que los migrantes y refugiados pudieran cumplir con las cuarentenas y medidas sanitarias. Los países, conjuntamente, con el apoyo de OIEM y ACNUR, continuaron reuniéndose alrededor del proceso Quito, un proceso que tiene aproximadamente 14 países receptores. Y buscaron y buscan soluciones para poder abordar los flujos masivos de venezolanas y venezolanos en el país. Actualmente, Brasil, el proceso Quito, y se ha formado un grupo de amigos del proceso Quito para ayudar a los países receptores con la Unión Europea y el Banco Americano de Desarrollo. Y nueve países que ustedes ven. También se desarrolló en el año 2020 con apoyo con el liderazgo de España y la Unión Europea y en el 2021 con el liderazgo de Canadá. Conferencias de donantes con gran participación de gobiernos y gran compromiso para continuar sensibilizando sobre la situación y realizar contribuciones para no fortalecer la respuesta. Estos elementos que estoy mencionando, la conferencia de donantes, la conformación del grupo de amigos, creemos que responden un poco a la pregunta que el del panel se hace sobre mecanismos de financiamiento alternativo, sobre mecanismos que puedan reforzar los recursos políticos. Pero no habría o no habrá una solución sostenible si los esfuerzos de regulación no continúan y se fortalecen. Actualmente ha sido de público el proceso ambicioso y muy positivo que ha estado por el gobierno de Colombia para establecer un proceso temporal de protección que va a dar documentación por 10 años a venezolanos y venezolanas y que ya tiene más de un millón de personas registradas. Pero adicionalmente la República Dominicana lleva a cabo un plan importante. Ecuador iniciará lo mismo, Perú está realizándolo, Bolivia comenzará un plan de regularización, Brasil y los países del Cono Sur normalmente están documentando. entonces para entrar en la parte final de mi intervención y comentario quisiera sintetizar algunos de estos puntos que estoy presentando como respuestas y recomendaciones a lo que fue una pandemia intensada como se mencionó en el panel anterior que nadie estaba preparado para poder afrontarlo. en ese sentido la inclusión de los migrantes y refugiados en los planes nacionales de atención de asistencia esto ya fue hecho por algunos países y es una línea importante de trabajo para poder contener las vulnerabilidades que tienen los migrantes y refugiados. la inclusión de los migrantes y refugiados en los planes nacionales de vacunación no con prioridad frente a los nacionales sino con los mismos criterios que se aplican para la población nacional la homogeneización de la regularización de los procedimientos de los países como mencionaba David Codur en el panel anterior mayor compartir la necesidad y compartir las best practices el trabajo con provisión de casos de efectivo las alternativas que permitan dar asistencia remotamente a los refugiados migrantes y para ir finalizando un foco muy importante una prioridad a la prevención de la falta y el tráfico que naturalmente por el cierre de las fronteras han aumentado y lo que ha sido general en todo el mundo los efectos perversos de la pandemia el incremento de la violencia intrafamiliar la violencia basada en género la distribución el aumento de mecanismos virtuales para que los niños migrantes y los refugiados puedan hacer la violencia a través de las completas y otros mecanismos la creación de más centros de recepción en fronteras el fortalecimiento de los existentes y por último y no menos importante el fortalecimiento de la cooperación entre los gobiernos de sectores de inmigrantes y refugiados y la comunidad internacional dejaría aquí la presentación espero no haberme entendido mucho y bueno voy a agradecer la invitación disponible si fuera necesario muchísimas gracias Diego muchísimas gracias por su presentación fue fantástico que usted iniciara este debate tan impresionante ejemplo el que nos ha presentado hubo consecuencias de la COVID-19 que fueron muy complicadas se obstaculizó la movilidad se centraron se cerraron las fronteras el 80% de las personas perdieron sus empleados y no llegaban a final de mes había problemas graves como la violencia de género el aumento de la xenofobia pero la lección la verdadera lección aprendida es identificar en la identificación de esos problemas es la reunión de los países la unión de los países receptores y cómo adaptarse para recibir a tantísimas personas que de repente han perdido sus empleos y que a veces se les percibe como vectores de una enfermedad de una pandemia mundial en el proceso de Quito y a través de los acuerdos bilaterales lo que vimos fue que se ampliaron las concesiones de visas y permisos de residencia se suspendieron los desahucios desalojos se dieron subvenciones para incluir a los migrantes y refugiados y después se habló también de la programa de regularización y la inclusión de los migrantes y refugiados en las campañas de vacunación excelente resumen de todo lo que hicieron muchísimas gracias por su compromiso Diego y seguro que van a formularle preguntas interesantes también quería dar las gracias a ACNUR que fue el coorganizador de nuestro mecanismo de coordinación creo que fue una un empeño común que tuvo resultados excelentes el señor Malamba nuestro siguiente orador doctor Malamba es director de país del International Medical Corps ha hecho programas de capacitación para la salud y programas de desarrollo cristian tiene usted la palabra es de la república centroafricana muchísimas gracias moderadores para mí un placer estar aquí con ustedes y compartir la experiencia de áfrica centroafricana para responder a la crisis de la pandemia la COVID-19 y en general nuestra experiencia en las crisis sanitarias la república centroafricana está viviendo crisis políticas y de seguridad desde el año 2013 y esta crisis se vio exacerbada hace un año cuando el país se acercó a las elecciones presidenciales mientras lidiábamos con esa crisis política tenemos a desplazados internos 670.000 en 70 campos de desplazados internos y en ese momento llegó la pandemia estamos hablando de un país donde hay muy pocos recursos y una infraestructura muy débil o incluso ausente esto ha duplicado la complejidad para lidiar con la crisis de la pandemia para apoyar a más de 600.000 desplazados internos que fue complicadísimo rápidamente cómo lidiamos con la crisis provocada por la pandemia primero para la comunidad humanitaria internacional al principio se nos percibía como migrantes nosotros a nosotros mismos y desde el principio había que cuidarse mucho de la estigmatización cualquier persona que viniera de un país afectado por la COVID hacia la República Centroafricana era muy importante que porque el país estaba muy reticente a abrir las fronteras a cualquier nacional que viniera de un país donde afectado gravemente por la pandemia para nosotros era importante respetar la distanciación social y la cuarentena colaboramos con el gobierno a través del Ministerio de Salud para determinar las reglas que se le impondrían a los que entraban y salían del país como como responsables teníamos que conseguir la aceptación de la comunidad y asegurarnos que los humanitarios no fueran víctimas de la COVID-19 en un país que desde el principio se vio casi sin casos de COVID-19 entonces nos vimos gravemente afectados limitados en nuestra movilidad y nuestra capacidad de prestar nuestros servicios a plena capacidad ya mucho antes de la pandemia pero ahora peor una vez aceptados esas premisas empezamos a interactuar con el gobierno empezamos a conversar sobre cómo responder a la COVID-19 a la pandemia las principales ciudades Bangui Lid la capital fue la más afectada por el número de casos pero la enfermedad se propagó por los distritos donde los servicios sanitarios son muy escasos o algunas veces brillan por su ausencia en ese contexto tuvimos que encontrar soluciones para asegurarnos que no se propagase la enfermedad ya que esos distritos en zonas rurales son los que acogen al mayor número de desplazados internos donde tienen los campamentos los asentamientos y dada la incertidumbre de cómo controlar la pandemia en una comunidad era clave para nosotros asegurar que esos campamentos de desplazados estuvieran totalmente protegidos del virus y tuvimos que iniciar acciones rápidas tempranas y urgentes de se interrumpe el sonido para evitar que se propagase la enfermedad en esos campos y luego en el país primero protegiendo a los sanitarios a los trabajadores humanitarios y a personalidades de la comunidad y a partes interesadas importantes en la comunidad repartiendo mascarillas y asegurando que se mantenía la higiene y la distancia no olviden que los centros sanitarios más importantes los recursos más importantes para luchar contra la COVID-19 faltaban dónde encontrarlos si el país no tiene recursos suficientes como hemos observado en el país en el mundo solo algunos países tenían producción de suministros en lugares donde se restringe el movimiento cómo lograríamos que esos suministros se pudieran distribuir y actuar con antelación para evitar la propagación de la enfermedad y vimos cosas muy positivas las agencias humanitarias unieron fuerzas para crear una plataforma desde la OMS se logró acceso a mascarillas y a equipamiento de protección personal ¿qué hacíamos? hacíamos los pedidos en la plataforma de la OMS y veíamos cómo colaborar con los actores y asegurarnos que los pedidos llegaban la segunda iniciativa los servicios del programa mundial de alimentos permitieron el movimiento de mercancías de transporte de mercancías que fueron fundamentales y cargamentos de suministros que fueron fundamentales para luchar contra la pandemia lo sentimos el sonido se interrumpe tuvimos que buscar soluciones alternativas para recibir financiación la OIM organizó la subvención a los actores de la subvención para la salud y trabajó con las ONG pertinentes para intensificar la respuesta en esta labor dentro de esa labor de intensificar la respuesta entramos en una crisis de grupos armados que intensificó aún más la rebelión contra el país y no fue nada fácil tener acceso a hacer el trabajo que tenemos que hacer para instaurar las infraestructuras necesarias para ofrecer el aislamiento a los pacientes que dieron positivo de COVID-19 y lograr equipar a todos los distritos que pasaron de cero niveles de equipo a por lo menos tener algo de equipos lugares donde pudiéramos ofrecer tratamiento para pacientes graves y en todo este esfuerzo organizarnos y fomentar la capacidad para un país como la República Centroafricana donde tenemos tan pocos recursos lograr instaurar todas estas soluciones durante la pandemia en un periodo de tiempo tan corto he de decir que fue una iniciativa extremadamente exitosa y para nosotros fue un ejemplo de que cuando la comunidad mundial se une podemos hacer frente a cualquier desafío logramos poner a disposición equipo de protección personal para los trabajadores sanitarios en primera línea y colocamos y conseguimos dar seguridad a los trabajadores sanitarios y ofrecer tratamiento a los pacientes con dignidad algo que celebramos siempre es difícil garantizar aquí voy a hablar más específicamente a los de los desplazados internos ¿cómo garantizar que los desplazados internos se consideran dentro de las prioridades de un país cuando se toman decisiones clave cuando se planea para la población general y para tomar medidas urgentes hay que tener en cuenta los desplazados internos yo pido algún llamamiento a toda la comunidad internacional ¿cómo podemos reforzar las normas las convenciones ¿cómo podemos aunar nuestros esfuerzos como comunidad internacional para ofrecer mejor protección y darles dignidad a los desplazados internos cambio muchísimas gracias Christian por su interesantísima presentación ha abundado en la situación de la República Centroafricana que logró entregar equipos de protección personal en plena crisis algo que los países que no tenían conflicto bélico ni siquiera lograron o sea que ha sido un desafío una verdadera proeza usted habló de los actores humanitarios vistos como vectores que transmitían la enfermedad y asegurar que instauraban un protocolo para tranquilizar a las comunidades la necesidad de que las comunidades aceptaran a estas personas usted habló de los suministros de la de EPI por parte del OMS y que el CERF dando dinero a las ONG el CERF no suele dar dinero a las ONG pero se dieron cuenta de que hacía falta dinero entre las ONG la República Centroafricana fue uno de los beneficiarios una práctica ejemplar es un ejemplo de cómo llegar de forma rápida y efectiva a muchas comunidades asegurándose que los desplazados internos se incorporan en las estructuras nacionales desde luego es una práctica absolutamente ejemplar muchísimas gracias por su esfuerzo en estos tiempos tan convulsos acabamos de escuchar dos ejemplos de las Américas y de África que han puesto de relieve la necesidad de seguir haciendo las cosas bien y estando a la altura de las circunstancias hay dos vías para mejorar una por el uso de datos oportunos y actualizados para hablar de data y coordinación está Mercedes Kuntay Turquía un país que tiene 3,9 millones de migrantes y refugiados 90% son sirios se enfrenta a este país a enormes desafíos señora Kuntay tiene la palabra muchísimas gracias ¿me oyen bien? sí la oímos perfectamente gracias por sus palabras Turquía es el país que acoge al mayor número de migrantes sobre todo refugiados sirios el data los datos por tanto son fundamentales en nuestras intervenciones humanitarias pero para nosotros los datos sobre desplazados es fundamental la COVID-19 cambió permítame decirlo todo en cuanto a recopilar datos compartir datos entre las partes interesadas pero antes de ahondar en esta cuestión quisiera mencionar los esfuerzos realizados en los servicios de migración las intervenciones para recopilar datos los análisis y metodologías respetando las restricciones de la COVID-19 como sabrán estamos llevando a cabo el programa más importante del mundo en la red de seguridad social y tenemos centros comunitarios en las provincias con mayores con mayores poblaciones de inmigrantes en Turquía y estos programas están dirigidos especialmente a los niños migrantes tenemos una población objetivo enorme por tanto en diferentes sectores desde la protección desde el apoyo psicosocial del empoderamiento socioeconómico y también en materia de en programas de cohesión social nuestra lema es llegar a tres millones de migrantes y refugiados a través de nuestras actividades y esfuerzos TRCS nuestra organización tiene trescientas sucursales en el terreno somos la ONG más grande o la que tiene la presencia sobre el terreno más grande lo que nos permite alcanzar a los grupos blanco para proporcionarles los servicios que tanto necesitan pero antes de eso hemos de entender las necesidades y contextos cambiantes para poder planificar nuestras intervenciones y tenemos que hacer un seguimiento de datos actualizados para entender el impacto en la y las vulnerabilidades que ha intensificado la COVID-19 ya habíamos empezado a invertir en la digitalización en nuestra ONG hace cinco años comenzamos una transformación digital y estábamos prácticamente preparados casi digitalizados completamente cuando llegó la crisis ya teníamos sistemas de tecnología de la información y aplicaciones que podíamos utilizar para continuar nuestras operaciones en línea de hecho antes de la COVID-19 esta no era nuestra preferencia o nuestra manera nuestra vía prioritaria para entrar en contacto con las comunidades pero con la COVID-19 lo fue somos la única ONG que trabajó sobre el terreno durante los confinamientos y las restricciones impuestas por la COVID-19 las comunidades objetivo o meta no podían entrar en contacto con nosotros en nuestras sucursales nuestra capacidad no era suficiente no se puede tener suficiente capacidad para entrar en contacto con estos grupos vulnerables sobre el terreno durante la pandemia entonces aunamos nuestros esfuerzos y nos centramos en las prácticas de comunicación a distancia por internet aprovechamos las herramientas tecnológicas para entrar en contacto con las comunidades con las que trabajamos y poder mantener nuestras operaciones cooperando con nuestros colegas y socios y aliados pero las comunidades no de estas personas vulnerables no tienen capacidad para entrar en nosotros entrar en contacto con nosotros porque no tienen las herramientas ni los dispositivos o ni siquiera tienen cobertura de internet a veces para entrar en contacto con nosotros eso fue un problema enorme el más grande con el que nos encontramos entonces empezamos a desarrollar cooperación con las municipalidades las empresas de teléfonos celulares y empresas digitales empezamos a hacer una labor de incidencia de para hacerles conocer nuestra labor y en el mundo de hoy hay que entender que no tener dispositivos o no tener internet causa enormes vulnerabilidades por ejemplo en los tiempos de restricciones toda la educación se pasó a educación en línea y nosotros identificamos que el 75% de los migrantes especialmente los niños refugiados sirios no podían acceder a la educación en línea el problema no son sólo la falta de dispositivos o que no tengan cobertura de internet sino que no tienen conocimientos capacidad para utilizar estas herramientas entonces nosotros iniciamos un enorme esfuerzo de formación para ayudar a los niños a enseñar a los niños a utilizar estas herramientas digitales y como dije empezamos también a cooperar con compañías de teléfonos móviles o celulares y empresas digitales para que los grupos vulnerables recibiesen dispositivos y una cobertura de internet firmamos acuerdos con el sector privado para proporcionarles iPads y tablets a estos grupos vulnerables pero puedo decir que aún queda mucho camino para recorrer para poder llegar a los más vulnerables las metodologías convencionales para llegar a ellos y recopilar datos para llevar a cabo evaluaciones de necesidades y para interactuar con estas comunidades tenemos que seguir utilizando metodologías convencionales utilizamos las entrevistas presenciales para recoger datos para recoger datos las interacciones en las comunidades para ello desarrollamos consejos asesores o consultivos que se centraban en temas concretos centrándose centrándonos en los temas específicos y vulnerabilidades para facilitar el llegar a los más vulnerables en las comunidades también hicimos una evaluación de las necesidades en línea a través de mensajes de whatsapp o de texto a través de la telefonía móvil y con aplicaciones o plataformas como zoom pero las personas vulnerables persisten en esa situación y de hecho su vulnerabilidad se ha visto agudizada por eso es importante prestarles servicios también me gustaría mencionar el intercambio de datos el análisis de estos datos ya era importante antes de la pandemia su importancia se acrecentó en el transcurso de la misma hay muchas ONGs que trabajan en el terreno pero no tanto durante las restricciones en ese caso recopilaron los datos en línea por eso difundir estos datos y brindar acceso a estos datos fue una cuestión de suma importancia durante la pandemia la protección de los datos y la privacidad de estos datos fue una consideración fundamental para ello es importante difundir estos datos de manera adecuada con nuestros asociados todas las partes interesadas entendieron la importancia de esta privacidad durante la pandemia brindamos asistencia a unos 2 millones de refugiados por eso teníamos una base de datos muy nutrida que nos permitía analizar las tendencias e incluir nueva información que compartían con nosotros otros interesados directos pero estamos invirtiendo en nuevas herramientas avanzadas de análisis para ser conscientes de cómo cambian las necesidades en tiempo real esto junto con las metodologías convencionales es el planteamiento que hemos adaptado la recopilación de datos a escala comunitaria fue una de las prioridades de nuestra sociedad nacional así podíamos incluir la información de los beneficiarios en nuestra base de datos huelga decir que todos los agentes humanitarios van a invertir en el futuro mucho más en la digitalización pero también es importante colaborar en estos esfuerzos teniendo en cuenta por supuesto la privacidad de los datos es importante intercambiar más esta información para entender la situación en el terreno y prever los acontecimientos y aquí a bote pronto mis consideraciones sobre la privacidad de los datos con mucho gusto responderé a sus preguntas las gracias muchísimas gracias dice el moderador esta transformación digital previa a la pandemia desde luego es muy interesante y sin duda le habrá dotado de más recursos para atender estas necesidades durante la pandemia han podido hacer evaluaciones de las necesidades concertaron acuerdos con operadores de telefonía móvil y proveedores de internet es importante velar por la seguridad de estos datos esto es fundamental somos muy conscientes de la importancia de los datos también en circunstancias normales algunas de las personas más pobres no tenían acceso a internet ni a dispositivos así que pusieron en marcha programas para intentar luchar contra estos problemas pero sigue siendo necesario reunirse cara a cara en estos tiempos tan difíciles muchísimas gracias por su presentación nos trasladamos ahora a Bangladesh el gobierno de ese país fue el que ha brindado una asistencia muy importante a los refugiados rohingya y establecido diferentes campamentos en Bangladesh muchos de los campamentos estaban hacinados también las mujeres y los niños tenían necesidades específicas antes de la pandemia el gobierno ya actuaba en todos los frentes y en muchos casos fueron eficaces estas medidas para limitar la incidencia de la pandemia tenemos con nosotros al secretario Moshin que tiene una trayectoria profesional de 30 años pude conocerlo en persona hace poco y ha sido uno de los abanderados de estos esfuerzos secretario tiene usted la palabra por favor tiene que encender su micrófono por favor dice el moderador muchas gracias distinguidos ponentes excelencias distinguidos participantes damas y caballeros saludos desde Bangladesh quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este interesantísimo evento es un grato placer Bankades es consabido es uno de los países más proclives a desastres meteorológicos tenemos una gran densidad de población es el séptimo país del mundo que más fenómenos meteorológicos extremos ha sufrido en los últimos años en 2020 hubo millones de personas que se desplazaron por culpa de los fenómenos meteorológicos extremos la pandemia de COVID-19 también afectó particularmente a nuestro país en cuanto a la respuesta a la crisis de la pandemia de COVID-19 el gobierno el gobierno de nuestro país ha intentado establecer un equilibrio entre las vidas y los medios de subsistencia teniendo en cuenta los recursos y las realidades institucionales de Bangladesh contamos con una estrategia para gestionar los riesgos de desastres que aplicamos el año pasado también en marzo de 2020 elaboramos un plan para situaciones imprevistas en relación con el COVID-19 que también delinea la preparación y la recuperación para los segmentos de población más vulnerables así podemos brindar resistencia a 20 millones de familias afectadas también aprobamos paquetes de estímulos para preservar los medios de subsistencia de nuestros ciudadanos hemos vacunado a unos 20 millones de personas para controlar la propagación de la COVID-19 también contamos con voluntarios que prestan el servicio para ayudar a los esfuerzos de vacunación esto ha sido fundamental la respuesta ante la pandemia muchas personas abandonaron abandonaron el estado de Rohingya por temor a la situación imperante y nosotros los hemos acogido brindándoles protección alimentos y vivienda ha sido una prioridad para el primer ministro de nuestro país y fue una muestra y fue una muestra de solidaridad sin precedentes también por parte de la comunidad internacional motivada por nuestro espíritu también tenemos programas de gran envergadura para promover los medios de subsistencia estamos estableciendo nuevos hospitales y hemos concertado un memorándum de entendimiento con el ACNUR para poder intensificar la asistencia que brindamos a las personas desplazadas en Kosbazar hay unas 7.000 hectáreas de bosque que han sido ocupadas para garantizar la vivienda de los rohingyas a través de un plan de asentamiento también hemos plantado árboles para restaurar la diversidad biológica y los ecosistemas en esas zonas de hecho hemos plantado más de un millón y medio de árboles el primer ministro de nuestro país declaró ante el último periodo de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas que había que resolver la crisis de los rohingyas y que la solución prestada por Bangladesh era meramente provisional nosotros controlamos con éxito en los campamentos la propagación de la COVID-19 la tasa de infección en los campamentos era bastante baja en los campamentos hubo 32 fallecimientos la mayor parte de estas personas eran personas ancianas también hay en marcha una campaña de inmunización en esos campamentos nuestros gobierno ha garantizado la financiación para esas familias y sus recién nacidos y ha organizado campañas de vacunación para garantizar la seguridad y la protección hemos contactado con la cooperación de las fuerzas del orden de manera que según procediera se restaurase la paz y la estabilidad de los campamentos en esos campamentos han nacido más de 300.000 niños para evitar el hacenamiento hemos habilitado otras áreas hemos trasladado a unos 90.000 refugiados y esperamos aumentar esa cifra sin duda hay retos no voy a mencionarlos todos uno de los problemas es que mi amar no ha mostrado voluntad ninguna para atajar esta cuestión en bangladés está uno de los campamentos de refugiados más grandes del mundo y gracias a las medidas de nuestro gobierno se ha convertido en uno de los campamentos con mejores condiciones los esfuerzos multidimensionales de nuestro país para proteger los logros obtenidos gracias al desarrollo se materializaron en un incremento del PIB muy importante de cerca del 35% en los últimos 10 años y esperemos que en 2026 confiamos que el país deje de formar parte de los países menos adelantados según la clasificación de las Naciones Unidas además de la pandemia la situación se vio agravada por los monzones y otros fenómenos meteorológicos el ciclón aida ida en mayo que también afectó las zonas costeras de nuestro país por eso tenemos que seguir obrando en pos del desarrollo sostenible y para reducir el riesgo de desastres quiero hacerme eco de las palabras de nuestro primer ministro durante el último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas mencionó que deberíamos garantizar un acceso universal y asequible a las vacunas en el mundo entero debemos luchar contra la desigualdad de la vacunación no podremos estar seguros si dejamos a millones de personas a la zaga la pandemia ha afectado desproporcionadamente a los países propensos a los fenómeros climáticos por eso hacemos un llamamiento a los países industrializados a que compensen o indemnicen por las pérdidas y los daños y que pongan un freno a sus emisiones de dióxido de carbono espero espero con interés cooperar con todos ustedes para forjar un futuro más resiliente y seguro en beneficio de todos muchísimas gracias a todos por su amable atención y gracias a usted dice el moderador el acceso a las vacunas un mensaje que cabe reforzar de la parte de su primer ministro un porcentaje muy importante de la población de bengladés padece las inundaciones todos los años y hemos visitado esas zonas para intentar mitigar los efectos de esas catástrofes también hay actividades específicas en los campamentos relativos con la educación qué hacer cuando están enfermos también hay lugares de producción o centros de producción de oxígeno en algunos de estos campamentos y son en algunos casos prácticas óptimas que cabrían emular muchísimas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones tan esclarecedoras han destacado los retos en las oportunidades durante la pandemia en las vulnerabilidades específicas de los migrantes y los desplazados internos hay cuatro solicitudes de palabra en primer lugar cedo la palabra al ecuador por favor adelante gracias señor moderador siendo la primera vez que mi delegación toma la palabra en el diálogo internacional deseo dar la bienvenida tanto a la señora Daniels como a la señora Pou y desearles éxito en el cumplimiento de sus funciones igualmente deseo agradecer a los panelistas por sus valiosas presentaciones el ecuador el ecuador fiel a su tradición de solidaridad y como país de acogida de un número importante y creciente de personas en situación de movilidad respete y promueve todos los derechos de los migrantes tanto el enviado especial de la OIM para la respuesta para Venezuela a quien acabamos de escuchar señor Diego Beltrán como el representante especial Eduardo Stein durante sus recientes visitas al ecuador observaron la eficacia de la normativa y políticas nacionales durante la pandemia otorgando acceso a los servicios de salud pública a todos independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria para superar los retos pendientes en particular respecto a los migrantes en situación de vulnerabilidad los esfuerzos del ecuador durante la pandemia han sido integrales a través de acciones como las siguientes uno se suspendieron temporalmente los plazos en los procesos administrativos relacionados con la movilidad humana incluida la renovación de visas para evitar que las personas pierdan su condición migratoria dos el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos no se suspendió por la pandemia y contempló una extensión del plazo para que soliciten un aviso humanitario 67 mil ciudadanos venezolanos fueron regularizados y forman parte de los 221 mil ciudadanos venezolanos en situación regular en el ecuador en diciembre de este año iniciará el segundo proceso de regularización que beneficiará a 210 mil ciudadanos venezolanos adicionales esta iniciativa facilita la concesión de visas de residencia temporal y se complementará con una estrategia de inclusión socioeconómica para la creación de empleo provisión de medios de vida y reconocimiento de estudios y títulos extranjeros igualmente contempla iniciativas para combatir la discriminación y la xenofobia cuarto se ha incluido a migrantes y refugiados independientemente de su situación migratoria en el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 beneficiando igualmente también a personas en tránsito este exitoso plan de vacunación ha logrado inmunizar al 75% de la población mayor de 16 años señor moderador para concluir la crisis de salud global exige más que nunca diálogo solidaridad y cooperación para gestionar las fronteras y la movilidad de forma idónea a fin de mantener las vías de migración regular al tiempo de reforzar la lucha contra las redes de trata y tráfico de personas Ecuador reitera nuestra convicción de que el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular es la guía apropiada para encaminar nuestros esfuerzos especialmente en un contexto en que los países modifican sus regulaciones migratorias de manera rápida e impredecible muchas gracias muchas gracias señor moderador por haber descrito las medidas adoptadas en el Ecuador Estados Unidos ha solicitado la palabra adelante moderador distinguidos ponentes muchísimas gracias por haber organizado el segundo diálogo internacional sobre la migración con énfasis en la actuación ante la pandemia y la recuperación posterior es un placer participar estamos comprometidos para luchar contra la COVID-19 en todo el mundo hemos dado miles de millones de dólares estadounidenses incluido promesas de millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX la cumbre virtual organizada por el presidente Biden del pasado mes se centró en acabar con la pandemia y lograr una mejor seguridad para prepararnos ante las epidemias en todo el mundo participaron cientos de dirigentes y organizaciones mundiales en tres ámbitos fundamentales la vacunación del mundo salvar vidas y una mejor recuperación también estamos comprometidos con el establecimiento de un sistema de migración justo y ordenado también queremos fomentar formas de migración seguras y ordenadas en todo el mundo a través del ejercicio de la diplomacia humanitaria y brindando asistencia en el marco de programas de asistencia para gestionar mejor las crisis y las emergencias que motivan el desplazamiento de las personas nuestra asistencia beneficia a diferentes personas protege los derechos humanos identifica y protege a los suicidantes de asilos de los refugiados lucha contra el tráfico ilícito y la trata de personas y favorece prácticas beneficiosas en favor de los migrantes sabemos que innumerables migrantes han perdido sus puestos de empleo y se ven abocados a la incertidumbre y al desempleo el cierre de las fronteras también ha dejado en el desamparo a muchos migrantes y los ha expuesto a un riesgo mayor de la explotación el abuso sexual y otros tipos de violencias tenemos que hallar cauces para gestionar los riesgos de la prepopagación de la COVID sin olvidar la protección de los derechos humanos estamos comprometidos con un acceso equitativo de los migrantes a las vacunas en todo el mundo la respuesta de nuestro país y el marco de intervención pone destaque en estos principios para establecer una estrategia eficaz queda mucho trabajo para garantizar que el suministro de vacunas se centre en las personas y derriba las trabas existentes la migración internacional evidentemente exige la colaboración de varios países por eso creemos que es importante cooperar a nivel internacional para acabar con la pandemia de manera que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna gracias siguiente orador por favor Armenia muy buenos días le oímos muy bien gracias gracias moderador damas y caballeros queridos colegas desde el año 2020 la pandemia de la COVID-19 ha afectado gravemente a las economías de los estados del mundo entero y los medios de vida de su población así como los sistemas de transporte de educación el turismo la agricultura los mercados de consumidores y todos los otros sectores sin embargo el impacto de la COVID en la movilidad de las personas fue el más visible y grave el mundo ya no será el mismo la migración la migración ya no será la misma son las frases que más pronuncian los expertos especialistas en migración desde el principio de la pandemia cuando las restricciones impuestas por los estados afectaban la libertad de movimiento tanto a escala nacional dentro de los países como a escala internacional a través de las fronteras de los estados el año pasado fue un año muy difícil para Armenia también no sólo un año difícil provocado por la pandemia de la COVID-19 sino por la guerra provocada contra Nagorno Karabaj por Azerbaiyán que amenazó no sólo la paz y la seguridad mundiales sino que también llevó y provocó una crisis humanitaria regional la guerra de agresión lanzada por Azerbaiyán fue acompañada por violaciones a larga escala del derecho humanitario internacional y del derecho de derechos humanos internacionales crímenes de guerra y otras atrocidades masivas durante las hostilidades el ejército de Azerbaiyán deliberadamente apuntó a infraestructura civil vital a ciudades pacíficas y pueblos incluyendo la capital muy poblada Artsakh con artillería y ataques aéreos que resultaron en numerosas muertes y destrucción de estructuras civiles graves violaciones de los derechos humanos incluyendo en conflictos armados son entre los factores más complejos y múltiples que llevan al desplazamiento forzado de personas como resultado de la agresión de Azerbaiyán 91.000 personas aproximadamente fueron desplazadas de sus hogares y huyeron a Armenia el 80% de esas personas eran mujeres y niños tuvieron que abandonar sus hogares para escapar a las atrocidades masivas más de 40.000 personas se vieron privadas de sus hogares de sus propiedades de infraestructura vital que fue destrozada incluyendo escuelas y hospitales muchas de estas personas se han convertido en víctimas de desplazamientos forzosos repetidos desde que huyeron la limpieza étnica cometida por Afer Bayan en los principios de los años 90 durante esta agresión reciente estas personas también fueron desplazadas haciendo frente a las consecuencias de la crisis humanitaria fueron doblemente victimizadas hace un año la guerra de Nagoro Karabaj y el desplazamiento forzoso estaba en la vanguardia de la atención internacional hoy una nueva crisis preocupante que ha erupcionado y aparecido en varias partes del mundo la lucha de los desplazados de Artsakh parece que se ha desdeñado que se ha dejado desatendida estas personas están privadas de asistencia internacional protección y tienen pocas perspectivas de encontrar una solución duradera el gobierno armeniano ha acomodado a las personas desplazadas en cobijos compartidos debido a la situación actual de la propagación de la COVID-19 estos refugios comunales tienen un alto riesgo para una población ya afectada muy severamente a pesar de todos estos desafíos que describo y los que se enfrenta nuestro país Armenia ha proporcionado completo acceso pleno a la vacunación de la COVID-19 a todos los migrantes y refugiados que residen en nuestro país asimismo desde el principio de la pandemia el gobierno tomó medidas para organizar el retorno de más de 40.000 ciudadanos armenios y nuestros embajadores y consulados en nuestras embajadas y consulados han hecho un enorme esfuerzo para facilitar estos procesos en este ámbito hemos cooperado ampliamente con nuestros socios internacionales incluyendo con la IEM los colegas han ofrecido acceso a servicios sanitarios primarios ofreciendo 10.000 consultas a personas afectadas por el conflicto a través del despliegue de equipos multidisciplinarios dos de hecho que llegaron a atender a 120 lugares de desplazamiento en toda Armenia las derivaciones a centros sanitarios de mayor nivel y servicios especializados se les ofrecieron a más de 3.000 beneficiarios además más de 13.000 desplazados recibieron kits de higiene en cuatro regiones de Armenia para concluir quiero mencionar que el gobierno de Armenia ha hecho todo lo que estaba en su mano para apoyar a las poblaciones vulnerables y desplazadas en plena pandemia de la COVID-19 pero para lograr alcanzar el éxito en esta tarea complicada contamos con la solidaridad internacional y el apoyo mutuo muchísimas gracias por su atención gracias el siguiente interviniente en línea también será Venezuela Venezuela adelante tiene la palabra la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto las debilidades globales existentes para orientar asistencia y protección a los migrantes en la región de América Latina y el Caribe Venezuela cuenta con una amplia experiencia en elaboración y ejecución de políticas socioeconómicas en favor de los migrantes y sus comunidades de acogida como una de las prácticas más representativas del gobierno bolivariano en materia de políticas públicas para la migración resaltamos la eficacia y la coherencia de tales políticas sociales cuyo objetivo es lograr la integración al migrante a la vía nacional sin realizar distinción entre la condición o estatus migratorio todos los ciudadanos residentes en nuestro territorio aprovechan las bondades de las diferentes políticas públicas o misiones sociales como le llamamos nosotros que se realizan en el país y que incluye áreas de salud educación vivienda entre muchas otras a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo del país reconociendo de esta manera los aportes positivos que se han realizado que realizan los migrantes en nuestra sociedad tan solo en el 2020 más de 300.000 con nacionales han regresado a mi país huyendo de países receptores de la región latinoamericana que dolecen de eficaces políticas públicas coherentes en materia de protección migratoria lamentablemente en la actualidad en un contexto mundial caracterizado por una pandemia mundial algunos gobiernos de la región se niegan a establecer un diálogo con las autoridades de mi país para manejar de manera pragmática y eficaz esta delicada y compleja realidad queremos recordar que el retorno voluntario sigue siendo la solución de precedentes duradera para la gestión de la migración es primordial que los estados implicados en el problema elaboren un conjunto articulado de acciones que promuevan y faciliten el retorno voluntario en condiciones seguras de la población migrante es por esa razón que queremos hacer un llamado a estos países receptores para que permitan que a través de la aerolínea nacional con Biasa nuestros migrantes puedan regresar al país de una manera segura ordenada y regular ya que en algunos países receptores no se le garantiza el acceso a la salud ni a los cuidados relativos a la COVID-19 a pesar de las medidas positivas y laterales impuestas a mi país las cuales son violatorias de la carta de las Naciones Unidas el gobierno bolivariano ha contado con la solidaridad de varios países que han enviado más de 29 millones de dosis de vacunas para cumplir con la meta establecida para la omisión José Gregorio Hernández de vacunar al 70% de la población que vive en el país para el 31 de octubre del año en curso número que incluye a los migrantes y refugiados que hacen vida en nuestro país sin distinción alguna señor moderador le quisiéramos hacerle una pregunta a señor Diego sobre el TAC los informes realizados por la OIM y por la R4B la Response for Venezuelan sobre Venezuela contienen datos cuestionables desde el punto de vista científico y metodológico que provocan un C y por consiguiente y por consiguiente discutida en la descripción y en el análisis de los migrantes de los migrantes de los migrantes quisiéramos cuál es la metodología que utiliza la OIM para verificar por el cifro de la aspiración que está en el entendido que esta organización seguida por las cifras que le otorgan otros estados que bien sabemos y como escribí anteriormente están sesgados políticamente muchísimas gracias Muchísimas gracias Tenemos a Níger y a continuación Colombia Níger tiene usted la palabra Muchas gracias señor moderador Níger quisiera felicitar a los ponentes por la calidad de sus presentaciones Desde marzo de 2020 la COVID-19 y las restricciones de movimiento que ha provocado en el mundo siguen teniendo una incidencia en la movilidad de los migrantes y de los trabajadores humanitarios Los migrantes son los más afectados por la COVID-19 pero pueden desempeñar sin embargo una respuesta muy importante en la respuesta a la misma debido a sus competencias y por las políticas decididas por los estados en este sentido Níger no puede por menos que repetir la importancia de la inclusión de los migrantes en las políticas de preparación y de respuesta a la COVID-19 como lo ha dicho también el secretario general de Naciones Unidas nadie estará a salvo hasta que no lo estemos todos y en esta desde este prisma Níger pide a otros miembros de la comunidad internacional que actúen rápidamente para que la mayor parte de los estados adquieran vacunación y que faciliten vacunas y que faciliten el acceso al mayor número de personas posibles eso llevaría a efecto la renovación de la asociación multilateral y nos permitiría lograr los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos fijados en la agenda 2030 para el desarrollo muchísimas gracias muchísimas gracias Níger Colombia en el uso de la palabra gracias queremos agradecer a los panelistas por sus intervenciones a pesar de los desproporcionados efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y como ya lo mencionó el enviado especial del director general de la OIM el gobierno del presidente Iván Duque dio un paso histórico con la adopción del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos el cual beneficiará a la totalidad de ciudadanos venezolanos con vocación de permanencia que se encontraban en Colombia a enero de 2021 es decir 1.7 millones de personas el estatuto permitirá como primer pilar un mejor acceso al trabajo a los servicios del estado y a todos los derechos políticos económicos y sociales en el primer pilar de acceso está la inclusión de los migrantes en los planes de vacunación contra el COVID-19 que desde un punto de vista ético y de derechos humanos debe incluir a los migrantes tanto regulares como irregulares el estatuto el estatuto nos permitirá aumentar la población regularizada y por lo tanto facilitar la logística para su vacunación el segundo pilar de nuestra política es la integración con equidad la cual permitirá pasar de la fase de asistencia humanitaria a la estabilización de proyectos de vida en el mediano y largo plazo promovemos la empleabilidad de los migrantes mediante la convalidación de títulos la capacitación para el trabajo la inclusión financiera y las iniciativas de acompañamiento en sus emprendimientos el estatuto ha sido una prioridad del gobierno colombiano a tal punto que luego de los avances en su implementación en el día de ayer el propio presidente Duque hizo entrega del primer documento expedido en beneficio de un ciudadano venezolano en nuestro país ya hemos finalizado el registro biométrico de más de un millón de ciudadanos venezolanos visibilizar a una comunidad vulnerable y golpeada por la crisis multidimensional de venezuela pero también por los efectos de la pandemia en nuestra economía es la mejor política para incluirlos y para luchar contra la xenofobia y la discriminación el apoyo de la comunidad internacional en la respuesta a la migración venezolana ha sido fundamental es una cooperación que es urgente por la dimensión del fenómeno y más en el contexto de la pandemia que ha impactado la salud y la economía de todos los planes regionales de respuesta como también fue mencionado bajo liderazgo de la OIM y de la ACNUR son una herramienta central para asegurar coordinación y eficacia en esta cooperación a nivel nacional el grupo interagencial que se creó a partir del plan nos ha permitido coordinar la acción de más de 159 socios organizaciones cooperantes y donantes estos recursos se ejecutan a través de los propios donantes los organismos internacionales y las organizaciones afines en las conferencias de donantes realizadas es necesario distinguir entre anuncios desembolsos donaciones y créditos por esto a pesar del inmenso apoyo recibido sigue siendo una crisis que tiene una respuesta limitada y subfinanciada buena parte de la asistencia depende de la capacidad fiscal de los países de acogida de las autoridades locales y de las comunidades de acogida para el año 2021 únicamente un 50% de los recursos inicialmente solicitados por Colombia han sido comprometidos reiteramos por tanto la necesidad de movilizar mayor atención y apoyo a la comunidad internacional para atender esta crisis que permanece nuestra pregunta para los panelistas es cómo asegurar en el contexto de la pandemia del COVID-19 que aún no finaliza una cooperación internacional una financiación innovadora y predecible para atender a los enormes desafíos que enfrentamos en el proceso de acoger a los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela muchas gracias muchísimas gracias a usted vamos a concederles brevemente la palabra a nuestros ponentes para que digan unas últimas palabras Diego Beltrán enviado especial de la respuesta regional para Venezuela tiene usted la palabra Diego Muchísimas gracias Jeff muchas gracias a quienes han hecho intervenciones y preguntas y particularmente en mi caso a las delegaciones honorables delegaciones de Ecuador Colombia y Venezuela a todos agradezco sus comentarios y quisiera dirigirme a enfocarme en responder a las dos preguntas que se han hecho a la honorable misión de la República Bolivariana de Venezuela mencionar que las estadísticas que desde la plataforma interagencial R4B se publican son efectivamente combinaciones y análisis de las estadísticas oficiales de los países receptores que naturalmente no solo reciben ciudadanos venezolanos o venezolanas sino también de otras nacionalidades y recientemente ha habido incrementos en la recepción de migrantes extracontinentales y otras nacionalidades interregionales de tal manera que para todos los efectos tomamos estas estadísticas de manera confiable y hacemos nuestros propios análisis que incluyen estimaciones y mecanismos complementarios de proyección excluyendo poblaciones retornadas por ejemplo como mencionó el delegado de la República Bolivariana de Venezuela y no todos los países registran incrementos sino que algunos registran algún decrecimiento de tal manera que se trata de actualizar permanentemente esta información para no digamos establecer una respuesta muy técnica sí mencionaría que dentro de estas estadísticas hay un grupo de trabajo tanto del ANUR del OIM técnico de oficiales de gestión de la información que están a disposición de de la honorable misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela así como de todos los otros gobiernos receptores para poder conversar sobre las metodologías técnicas de compilación análisis y presentación de las estadísticas sobre migrar flujos mixtos de población venezolana en ese sentido estamos completamente a disposición respecto a la pregunta realizada por la anualable misión de Colombia quisiera bueno de alguna manera ya hice referencia anteriormente a los esfuerzos que se han venido haciendo con tres conferencias de donantes la primera organizada por la Unión Europea más en solidaridad y luego otras dos con compromisos financieros compromisos financieros que se van haciendo efectivos y apoyan a complementar los esfuerzos de los gobiernos receptores la formación de grupos amigos en definitiva la mejor utilización y coordinación con la cooperación internacional entre la cooperación internacional y los gobiernos receptores asegurada un flujo más sostenible en ese sentido lo que hacemos es animar a continuar con los procesos de conferencia de donantes y poder desarrollar de esta manera un seguimiento efectivo al cumplimiento de esos compromisos financieros finalmente quisiera terminar diciendo que ante esta situación inesperada de pandemia de la que nadie estaba preparado es una gran oportunidad para un mayor diálogo entre los gobiernos como se ha venido haciendo en buena medida para aplicar la agenda 2030 los pactos globales y encontrar más vías de migración segura regular y ordenada por último el combate a la xenofobia el apoyo a los grupos vulnerables son elementos esenciales de la respuesta específicamente a estos flujos víctos pero naturalmente en cualquier región y en cualquier situación en el mundo muchísimas gracias muchísimas gracias diego christian mulamba le concedemos la palabra para su última intervención gracias orador moderador perdón mi última intervención será para defender el que consideremos todos la situación tan vulnerable en la que se encuentran los desplazados internos en cualquier crisis pero con una nueva crisis como esta que hemos vivido es extremadamente difícil para ellos que no tienen recursos ni el apoyo que necesitan quiero seguir poniendo haciendo hincapié en que hemos de proteger a estas personas desplazadas que han de recibir el apoyo de las comunidades receptoras el problema de los recursos es clave y tras la experiencia que vivimos nosotros con la OIM la financiación de CERF y la ONU yo pediría más financiación flexible que pudiera asistir a nuestras misiones que hubiera donantes bilaterales y multilaterales que nos concedieran un mecanismo de financiación flexible que nos permitiera acceder a fondos para desarrollar programas en regiones tan difíciles como la nuestra instrumentos de financiación más flexible serían fundamental para que pudiéramos llevar a cabo nuestra labor sobre todo para ayudar a los que están en primera línea respondiendo a las crisis y dificultades en nuestro país gracias Zeida Guntai tiene usted la palabra muchísimas gracias fue muy interesante para mí entender los problemas aunque estamos en contextos distintos los problemas que tenemos en todos los países son los mismos sobre todo los países que tienen las mayores poblaciones de migrantes muchísimas gracias por organizar esta reunión como actores humanitarios y estas son mis últimas palabras tenemos que desarrollar escenarios a largo plazo no podemos llevar a cabo planificación a corto plazo aunque la COVID nos ha obligado a hacerlo todavía no tenemos escenarios planes a largo plazo establecidos por supuesto en el sector humanitario se han hecho esfuerzos en este sentido pero ahí se han hecho más esfuerzos en los sectores privados en otros sectores donde hay especialistas tenemos que desplegar unos esfuerzos para pronosticar basándonos en evidencias de forma empírica como van a ser el futuro porque yo creo que la nueva normalidad no va a volver la COVID la pandemia acabará pero la normalidad no será la misma sobre todo el impacto socioeconómico de la pandemia nos demuestra y pone de manifiesto que las definiciones que creamos para el empoderamiento socioeconómico los medios de vida el espíritu empresarial el empleo son importantes estos elementos para la recuperación pero el éxito o sea los mercados laborales están encogiéndose reduciéndose y creo que no se ha hecho suficiente hincapié en el espíritu empresarial en la emprendeduría para crear nuevas empresas y sostener a los más vulnerables y los medios de vida de los más vulnerables hemos de identificar buenas prácticas y propagar transmitir estas buenas prácticas a otros países que tienen las mismas necesidades que nosotros en cuanto a la financiación tenemos que buscar nuevas formas de financiarnos algo importante para nosotros obviamente es la financiación flexible la COVID nos ha mostrado también esto la financiación para proyectos son mucho más flexibles pero tenemos que crear nuevas oportunidades de financiación flexible creemos que implicar el sector privado y atraer nuevos recursos será fundamental en nuestras intervenciones futuras quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos para mí ha sido una excelente oportunidad de escuchar escucharles hablar de sus experiencias y sus intervenciones me han sido muy provechosas secretario Moshin tiene usted la palabra gracias gracias por organizar este importante debate solo quería mencionar para concluir es que hay que prestar asistencia a las personas más vulnerables para que no se siga propagando la COVID migrantes y desplazados internos nuestros equipos trabajaron durante la pandemia estableciendo distanciamiento físico sobre todo los que trabajaron en el sector sanitario en primera en el sector sanitario en primera línea y hemos les hemos dado y luego hay que darles incentivos económicos para motivarlos y luego es muy importante proteger los medios de vida de las personas hemos de salvar las vidas de los migrantes pero permitirles también que sigan ganándose la vida estarán sorprendidos con esta información durante el ciclón andan enviamos a dos millones y medio de personas a refugios y durante ese momento tuvimos que mantener la distancia social distancia física estuvieron en estos refugios durante dos días los voluntarios hicieron una labor excelente respondiendo a las llamadas en el teléfono de emergencia que creamos y el gobierno tuvo que desplegar esfuerzos continuos para proteger a los extranjeros que viven en nuestro país en situación vulnerable quisiera mencionar también seguimos apoyando a los desplazados forzosos internos pero quisiera llamar a la atención la atención de la comunidad internacional para que sean porque que la deportación sea un objetivo Bangladesh ha hecho gala de compasión con estos desplazados internos espero que las naciones desarrolladas sigan también ofreciendo apoyo a estas personas desplazados internos muchísimas gracias estas son mis últimas palabras si yo tuviera que resumir diría tres cosas cuáles son las lecciones aprendidas más importantes y cómo incorporarlas en la planificación basarse en la inclusión de los refugiados y desplazados y asegurarse que hay acceso equitativo al EPI y a las vacunas dentro de la pandemia de la COVID-19 creo que estos han sido los temas globales quería dar las gracias a este elenco de ponentes por sus presentaciones la respuesta a las crisis implica poner las manos en la masa y resolver problemas es muy útil tener a personas con experiencia en torno a la mesa que nos den ideas novedosas sobre cómo resolver problemas de cara al futuro esto es muy importante en tiempos de la COVID-19 cuando hay tantas incertidumbres y las cosas cambian tanto de un momento al siguiente el objetivo de aquí no era sólo compartir información sino tener ideas perspectivas comprensión sobre las realidades sobre el terreno para encontrar formas efectivas de apoyar a los migrantes y los desplazados internos para que vivan vidas dignas espero que hayan extraído de este debate tanto como yo quisiera darle las gracias de nuevo a todos los ponentes y a los participantes que se tomaron el tiempo de participar en la reunión de hoy muchísimas gracias gracias a todos reanudamos la reunión a las 10 de la mañana para los que están aquí participando presencialmente y para los que están en línea de la